Ok, un momento, ¿por qué me han estado interrumpiendo todo este tiempo para grabar este video? ¿Viendo este video? Ok, y vamos a hacer las primeras impresiones de esta base de Kylene Cosmetics Esta es la Super HD Pro Cover Foundation El tono que yo escogí fue el 07 Terracota Dice que te da un acabado o una calidad HD con alta cobertura, es ligera, es libre aceite y te deja un acabado mate Otra de las descripciones es que va a estar, esta es una fórmula rica, hidratante La cual se va a, ellos dicen que se va como a derretir dejándote la piel luminosa con efecto satin mate Lo cual se oye muy bien y me gusta ese acabado mucho Y como dije es una fórmula ligera que te va a corregir las imperfecciones 10 tonos hábiles en esta base Lo cual no está mal ni bien, yo creo que está bastante bien En Panamá Beauty Box tiene más tonos medios a oscuros Así que las personas que son de tonos medios como yo A oscuros van a sacarle bastante provecho Me recomiendan aplicarla con la brocha de su misma marca Que es como de forma de cepillo de dientes Pero... Bueno Este es el empaque, es un empaque que veo que es como súper conveniente para la hora de viajar Es así como si fuera un polvo compacto Ahí está la base En verdad, yo espero que sea la correcta Ahí hubo una mano dañina Pero nada más, así son las niñas Voy a estar utilizando esta brocha que también pueden conseguir en Beauty Box Que es una de Morphe Me gusta porque es bastante gordita Y bien tupida Creo que para esta clase de bases Es una base que no sé exactamente Cuando está así en este compacto Como decirles si es muy pesada o muy... O si se mueve o no se mueve Pero bueno, vamos a ver No voy a echarme ningún primer También estaba pensando usar este de Skin Dinibia Que es el spray para controlar la grasa Y también para... Que voy a coger así, así, así Yo creo que debo lanzar La verdad es que cuando es así Es el formato como que me guillo Y no sé Yo espero que no me quede tan oscuro Ok Ok Se me olvidó dejarles al antes y después Pero mi piel es muy... O sea, ahorita mismo no tengo absolutamente nada de espenillas Ni nada de eso Pero me quedan marquitas Tengo despigmentación Rojeces Y creo que esta base es un poco oscura para mí Pero en realidad El tono que es antes de este Yo lo vi muy claro Entonces no sé Y... Ok Pasa que no es el mismo tono de mi cuello Y el resto... Tal vez el resto del cuerpo de mi brazo Sí Pero lo que es esto aquí En todo el tronco superior Es... Es un poco... Un poquito más claro Que la... Ah, el tono antes de esta Me iba a quedar igual de claro Más claro Entonces Creo que debería existir un tono intermedio Entre el que... Entre este y el anterior Entonces Definitivamente no creo que vaya a aplicar más capas Porque en verdad voy a... Voy a aparecer un camarón Y... Ahm... Tiene un subtono amarillo Lo cual es bueno Por lo menos para mí Que soy tu subtono amarillo Eh... Las imperfecciones pues Las... Las marquitas que tengo en esta área Eh... Las ha ocultado bastante bien Pero... Ahm... Yo sigo viendo algo allí Y entonces No sé si aplicar un poco más Me da miedo Es un tono que... Sí lo puedo usar Sobre todo para cuando... Me he bronceado de más Ahm... No sé Ah... En la cámara no sé si se ve tanto La verdad es que... Se ve bastante bonito en cámara Pero en verdad En la vida real Es como que... Siento que es un poquitín Más oscuro que El resto de mi... De mi cuerpo Entonces como que... No sé Eh... Voy a... Eh... Ponerme el corrector Y sellar la base Y vamos a... Los siguientes productos Blushes en crema Este es... Eh... El How About Them Apples De The Van La presentación es todo una belleza Eh... Ya como ven He puesto el corrector Lo he sellado un poco con polvo Y he sellado la base con polvos Y el tono que vamos a utilizar Y yo creo que Voy a utilizar dos Es el Pie Y el Crips Que son estos dos de aquí Estos de aquí Y voy a mezclarlos El Crips es como un... Para... Para las que lo tienen O las que... Lo más seguro es que Han oído hablar Voy a hacer uno Porque tiene descarga Para... Para que no se hagan demasiado Eh... El famoso The Van Eh... Que diga El orgasm de... De NARS Ok Um... Me parece que es la combinación perfecta Ah... Que lindo En verdad queda bastante bonito Se queda como que jugosa la piel Y... Um... La misma base Ahora que les digo Eso Eh... Si Es un acabado mate Y se ve bastante bonito Vamos a utilizar También El... El... El Bahama Mama Que es un bronzer Pero... Eh... La verdad es que se ve bastante Eh... Neutral Es como un... Eh... No es un bronzer que tiene Eh... Tanta calidez Tirando casi a naranja Que eso en verdad a mi no me gustan Eh... Me gustan más las cosas que sean más naturales Que en la vida real sean como que así Porque las sombras son en tonos fríos, neutrales Y... Este es Un tono bastante neutral Pero a la vez también tiene algo de calidez Pero no es algo exagerado Eh... Entonces... Eh... Voy a estar Ocupando esta brocha de ELF Que es la... ¿Verdad? Engel Blush Blush Y... Eh... Voy a usar esta Ok Definitivamente es pigmentado Con un poquito Tienes bastante Producto Para aplicar Así que tengan cuidado A la hora de Usarlo Para su día a día Si Es muy bonito Me gusta bastante La verdad es que está bien pigmentado Y la fórmula es así como que Como cremosita Sedosa La verdad es que está muy 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 cool Bronceada La verdad es que Eh... Este tono no es que esté mal Pero Me queda Un poco más oscuro De lo que yo Hubiera Querido Eh... Voy a estar Aplicando este highlight De Kiko Que es uno de mis favoritos Y como estoy tan bronceada Creo que va bien Ok Y vamos a probar El labial Es una forma Bastante Bastante Líquida De hecho O bien El hecho De que el labial No conviene Con el maquillaje Porque en verdad Es un tutorial Que va a venir Antes o después De este video No sé Entonces Es bastante líquida De hecho En la primera pasada Este color Aún se puede ver Como que Mi color de labios Entonces No queda así Como que Como los labiales De Kat Von Dio O los de Jeffree Star O también como los de L.A. Girl Cosmetics Es como que Eh... Mucho más Eh... Cubriente Lo más seguro Es que sea El color Y voy a probar Otra segunda capa De hecho Les digo Que no se siente El labial Eh... Se siente mucho menos Que los de Jeffree Star De los que les acabo de decir Es como si no llevaras nada Y el color Es súper lindo La verdad es que me gusta Bastante Eh... Dejen ver Como se está viendo En cámara La verdad es que En cámara Se ve bastante pálido Pero no Es bien Cool Es un rosa Con su tono Violeta Demora como Alrededor de un minuto En secar Todo Eh... El bastoncito Es de estos así Planos Eh... La verdad es que Se trabaja bastante bien Se seca Totalmente mate Y la verdad es que La fórmula Es bien Bien ligera Y además No se siente tan Químico El sabor Y además No se siente tan Pegajoso Hasta el momento La verdad es que Eh... Me gusta Bastante la fórmula De hecho me gusta Mucho más que los de La fórmula De los de Jeffree Star Que la verdad es que Se siente bastante En el labio Y seca bastante Eh... Es extremadamente seco Esto se ve Ligero Pero a la vez Como que Como que no vas a tener Problemas de De que se seque Demasiado Demasiado Al punto de que Se vaya como que A desmigajar Como lo que pasa Los que Eh... Para las que Tienen Los de Color Pro Cosmetics Saben que Esos como que Se desmigajan Bastante rápido Entonces Este no Este bastante Ligero No se siente Pegajoso Y bueno Ah pues La verdad es que El labio Me gustó Bastante Es una fórmula Bien confortable Eh... No se siente Tan reseco No se siente Como que Se te va a desmigajar Y se te va a romper Literalmente Los labios La verdad es que Muy recomendado Eh... Eh... El color En su segunda capa Es mejor Me gusta mucho más En una segunda capa Y no se ve Eh... No se siente muy Sobrecargado El labio Así que La verdad es que Está muy 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 cool Y bueno Eh... Voy a desgradarme Los lentes Para que vean Todo el resultado final De como se ve La base Ah... Sigo diciendo Lo mismo Es un color Que me queda muy muy Eh... Oscuro Oscuro La verdad es que Se ve muy 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 noyo Y la verdad es que No se si Eh... Usando una Otra base Que la equilibres La misma La misma base Como se ve Se ve bastante Perfecta El rostro Ustedes lo pueden ver Y Eh... Esto aquí Highlight Y bueno La verdad es que El rostro en si La calidad De la base Se ve muy 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 bien Cubre No tan Tanto Como Es una Full 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 Cover Es que Si hubiera sido Mi Mi tono De Correcto Yo hubiera Podido Poner más capas Pero es que Como no es mi tono No me atreva a poner Mucha más capa Desde donde Tengo como que Más imperfecciones Entonces Ah... Con la Ligera Ligera Capa Que me puse Ha cubrido Bastante bien Aún puedo ver Imperfecciones Pero Las da Disimulado Entonces Para las que Puedan conseguir Su tono Correcto Si les va a dar Una cobertura Bastante buena Y pues La verdad es que Esto para Esta 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 capa Que me di Hasta puede servir De diario Porque la verdad es que No ha acabado Bastante lindo No se siente Cremosa La piel Es totalmente Mate La verdad es que Me gusta Y se ve bonito Voy a hacerles Un update De como Resiste Más o menos El calor Ya son como Las 6 de la tarde Así que no va a haber Como que Tante color Como en el día Entonces pues Vamos a ver Que tal Se comporta Estos Blush La verdad es que Me gusta Se ve muy Muy Podría decir Saludable En la piel Y No se siente Tan Tan Cremoso Pensaba Que iba a dejar Un acabo Más empolvado Pero No La verdad es que Se siente Cremosito Pero se ve Muy natural Muy saludable Para las que Tienen piel Grasa La verdad es que Con una poquita Cantidad Pigmenta Bastante bien Estos Estos Blush Así que No se deben Preocupar Si se les ve Grasoso Porque en verdad No se ve Grasoso Se ve Saludable Selección de colores Es bastante buena Creo que hay Para todo Para todo tipo De piel El bronzer Es un Uno de los Productos que hay que Tener a la marca Porque la verdad Es que Es un tono Neutral Y además Pigmenta Y se Difumina Súper 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 Bien Este Sería como Mi número Uno Seguido De el bronzer Y también Seguido De la Máscara Goma De pestañas Que la verdad Es que no me ha dado Hasta el momento Ningún tipo De alergia Porque es que Cuando un poco Me da alergia De una vez Lo voy Siendo como Algo raro En mis ojos Y la verdad Es que no Lo único Que si Tienen que poner Bastante cantidad En los extremos De las pestañas Para que no se levante Y Esto no es que No me haya gustado Lo dejo en cuarto lugar Porque Quería que fuera Más bien Como Un acabado En polo Más que en crema Pero la verdad Es que está súper bien Para tenerlo Y para esos días Que a veces Quieres un maquillaje Ligero Y saludable Esto es Dije lo mejor Y la base No es que no me haya gustado Pero es que El tono que escogí No va para nada Conmigo Es algo muy desafortunado Porque el acabo De la base Es bastante bonito Y Bueno Lo que es El control De la grasa Lo vamos a ver En los diferentes updates Y pues Esto ha sido todo Por hoy Chiquitas Bellicitas Mías Muchas gracias Por suscribirse al canal Muchas gracias Por seguirme En mis redes sociales Si no me han seguido En mis redes sociales Acá abajo Están Todas Con Todos Los Códigos de cuentos Y todos los productos Que he utilizado En el día de hoy Y pues Espero que les haya gustado Estas primeras impresiones Que es un Super cool A mi me encanta Hacer estos videos La verdad es que Me gustan bastante Déjame tus comentarios Si ya has probado Algunos de estos productos Déjame saber Tus opiniones De como ves la base O Algo así Lo que quieras comentar La verdad es que A mi me encanta Hablar contigo A veces me demoro En los comentarios Pero Sean pacientes Así que Es un gusto Otra vez Estar aquí Y pues Nos vemos En un próximo video Bye Bye